muchas gracias por continuar con nosotros yo soy jesús fraide aquí en tecno spot si celebras el halloween esta es la oportunidad de salir disfrazarte y por supuesto recolectar dulces así que toma en cuenta estos tips si no tienes una linterna usa la modalidad de lámpara de tu celular puedes utilizar la aplicación de light para usuarios de iphone o bien brightest flashlight para usuarios de android también utiliza varitas de luz o glow sticks si los disfraces son muy oscuros recuerda que en la noche algunas calles pueden no tener suficiente iluminación asegúrate que los niños salgan en grupo y no se separan demasiado si estarán solos puedes localizarlos con la aplicación life 360 family locator la cual te permite compartir la locación a la gente que desees a través de un mensaje de texto o en un mapa en tiempo real esto utilizando el sistema gps integrado en los celulares de hoy en día solo aserciórate que la modalidad esté prendida y también haz pruebas antes de salir de igual forma asegúrate que los celulares estén 100% recargados el utilizar la lámpara y función gps hará que la pila se gaste mucho más rápido ahora si te quedarás en casa una manera de pasar el tiempo es jugando bubble witch saga un adictivo juego fácil de usar que hará que la espera por más chiquillos disfrazados sea divertida también ghostbuster paranormal blast un divertido juego que usa la cámara de tu celular como portal para atrapar fantasmitas a tu alrededor por último recuerda revisar los dulces antes de probarlos descarte empaques sospechosos y limita el consumo de dulces por motivos de salud pues eso es todo por hoy no se te olvide ponerle like a la página de facebook también suscríbete en youtube ahí encontrarás todos los segmentos si se te pasó alguno yo soy jesús fraire nos vemos en la próxima cápsula de tecno-spa te gustó este segmento dale like y compártelo con tus amigos también aquí están otros segmentos si se te pasó alguno